No se prenden, hay cuatro acá y seis allá. Pará, pará. Si no se saben parar, les explico. Ponés una pata así, la interesás, la otra al lado y te cubre idioma, hijo de puta. ¿Se escuchó eso? Bueno, vamos a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!